Espera, 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 este hombre acaba de tirar otras 10 deseos en el otro banner de Ayaka, ¿es? De la YAKA, y acabamos de sacarnos a Nadia, ¿ok? Cuidado, y nos salió algo bravo, hágale. Vamos, suave, 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 no! Pero bueno, yo tengo una cuestión. ¿Cómo? Bueno, esa ni la uso. Pero tienes un asegurado. Hermano, tienes un asegurado.